Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, os voy a traer este unboxing mezclado un poquito, bueno, tenía intención de hacerlo en varios unboxings separados porque he comprado en días distintos estas cosas, pero ya que al no tener tiempo y no haber podido hacer, no quiero alargarlo en varios unboxings, así que voy a meter aquí los regalos de cumpleaños que he tenido, evidentemente que tengan que ver un poco con la temática del canal, vale, los otros pues bueno, sin más, no los voy a subir porque no tienen nada que ver con el canal, y después un par de cosillas que me he comprado porque, yo que se, porque me he comprado, y bueno, la cosa es que voy a empezar un poco, bueno, lo primero, no voy a sacar este unboxing, pero de mis padres fue el regalo lo que es el God of War, la edición coleccionista, ya visteis el unboxing del canal y ese fue uno de los regalos de cumpleaños que tuve, no voy a volver a sacarlo porque ya está el unboxing individual hecho, vamos a seguir con, bueno, voy a empezar con mis regalos, mis autorregalos, bueno, en realidad no son autorregalos, sino que paso por la tienda, vi la oferta y me lo he comprado, vale, así, vale, esto, pues nada, primero, la semana pasada fui a una tienda de segunda mano, y de repente vi este juego en el precio más bajo que he visto hasta ahora, tanto en webs, tanto en tiendas de segunda mano, y entonces dije, joder, tengo ganas ya de jugarlos, vale, y, pues bueno, me lo compré, y es el Crash Bandicoot Insane Trilogy, es un juego que me encanta, bueno, me refiero a los originales y este estoy seguro, he jugado un poquito al primer juego y me encanta, o sea, es súper, no sé, siempre además el ritmo de los juegos normalmente que suelo jugar, pues puede ser God of War, por ejemplo, o puede ser, yo que sé, otros juegos así, un poco de acción, siempre es un poco de, no sé, temática un poco salvaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estos juegos de plataformas, como puede ser, yo que sé, Crash Bandicoot o cualquier juego de plataformas, un Mario o lo que sea, es como que me despeja la mente, es un poco más agradable, es un poco más sencillo, no sé cómo decirlo, ¿no? Y es como que, bueno, no voy a matar a nadie más, sino que voy a pasármelo bien un rato y es una sensación que me, no sé, es como relajante de alguna forma, ¿no? Porque al final tanto tiro, tanto matanza tal, a mí me encanta, pero llega un punto en el que quieres otro tipo de juegos un poco para despejar y este juego la verdad que está súper bien. Os voy a enseñar un poquito la caja, como veis ahí, lo vemos por aquí, ahí está, y por dentro está el juego con sus cosillas, ¿vale? Como siempre, siempre compro los juegos de segunda mano cuando están en buen estado, ¿vale? No, si veo que tienen golpes y cosas de estas, a no ser que sea algo muy pequeñito, no suelo comprarlo, así que, por eso, el día que vaya y encuentro algo bueno, por eso me lo compro así, porque es difícil verlo. Bueno, ayer fui a ver Infinity War, que si queréis que ponga mi crítica, que ponedme en los comentarios y haré un vídeo sobre el juego. Es que además tengo varios vídeos pensados, tengo un platino de hace varias semanas, que es que no me da tiempo a grabarlo y voy a grabarlo ahora, después de esto voy a grabarlo y voy a subirlo para mañana. Pero si queréis una crítica de Infinity War, decídmelo en los comentarios y subo un vídeo hablando de lo que me ha parecido la película. Evidentemente, mi opinión, que no soy ni un experto en cinematografía ni cosas de esas, pero es mi opinión. El siguiente que, bueno, ayer que fui a Infinity War, pues me pasé por el game y dije, venga, vamos a ver qué hay por ahí. Joder, y estuve a punto de comprar varios juegos más, pero dije, Sergio, tío, pero tienes un montón sin jugar y es que no tienes tiempo para jugar. Pero bueno, también, por favor, decirme por los comentarios que uno de los juegos que quería comprarme es el Ghost Recon, porque no me lo compré de salida porque era cooperativo. Y evidentemente, cuando mis amigos no son que digamos gente que juega mucho videojuegos, entonces dije, es que para jugar con gente así que no conozco tampoco es plan. Pero luego me enteré que tenía un jugador solo, que se podía pasar también de un jugador. Entonces, por favor, ponedme por los comentarios si está bien el juego, qué os parece o lo que sea por comprarme. Igual incluso hago unos directos ahí, yo qué sé, jugando con suscriptores en cooperativo, estaría muy, muy guay. De hecho, los directos me gustaría volver a alguno, aunque sea hacer directos de gameplays, porque ya os digo, no tengo apenas tiempo, quiero hacer directos de ZBrush, quiero hacer directos de gameplays y quiero hacer muchas cosas, pero es que estoy hasta arriba de trabajo, pero hasta arriba de trabajo. Llevo solo una hora y media jugadas a God of War, tengo unas ganas tremendas de jugar a God of War y a ver si este fin de semana, ya que hay puente lunes y martes, a ver si puedo aprovechar un poquito para seguir jugando y yo qué sé, para adelantar un poco, así que nada, eso, que espero que dentro de un mes, como mucho, traiga muchas cosillas de directos al canal. Y por cierto, estoy preparando una cosilla de ZBrush que os va a encantar a todos y ya os diré más adelante, porque lleva una preparación bastante grande, pero bueno, ya os diré más adelante. Entonces, no sé si he enseñado tampoco el juego, pero bueno, el siguiente juego que compré ayer es este, el Battlefield Hardline, y muchos diréis, ¡buah tío, vaya mierda de juego! Que es lo que he escuchado, ¿no? Yo, multijugador, no voy a jugar, bueno, igual alguna partida para probar, pero sin más, no voy a jugar. Para mí es la campaña, sin más, voy a jugar la campaña. Los Battlefield y los Call of Duty me gustan, la campaña son campañas cortas relativamente, 4 o 5 horas, pero me gustan, no sé, el ritmo que tiene y tal me gusta bastante y he dicho, pues seguro que el Hardline tiene una campaña que es así, de estos que me distraen, 5 horitas, y está guay, no pasará ahí supongo, pero no sé, así me, no sé, que tenía ganas de jugar y estaba a un precio bueno y la caja estaba muy bien, cuidada y para adentro ha caído, como lo he dicho. Ah sí, que he metido de joda, nada, he metido el disco para la instalación, ¿vale? Para que se instale de mientras. Y listo, vamos con el siguiente, que también me lo pillé ayer porque no he encontrado nunca más barato que esto, y es el Batman, el enemigo dentro. Como veis, ahí está nuestro jueguillo, a ver si enfoca, perfecto. Según dicen, el Joker hace un muy buen papel en este juego. Me compré, hice el unboxing hace poco del primero, todavía no me lo he pasado, no he jugado casi nada, pero ya os digo, este estaba a 25 euros si no me equivoco, de segunda mano estaba a 20 o no sé qué, y estaba ayer a 13 me parece, y dije, coño, pues está guay, y es que la caja está impecable, o sea, está súper, parece que he cogido nueva y la he desprecintado ahora mismo. Entonces he dicho, joder, está impecable, venga, para adentro, es que parece que lo han comprado, tío, y lo han vendido el mismo día. Es impresionante, está súper, súper bien, o sea, es brutal, es brutal. Así que, eso, un juego que a mí los de Telltale me gustan mucho, ya sé que la gente los critica mucho, a mí me encantan, me paso, yo qué sé, es como una historieta, ¿no? O sea, me pongo ahí tranquilamente, tomo mis decisiones y veo como una historia, ¿no? Y a mí me mola mucho, y Batman, ya sabéis que me encanta Batman, así que no hay excusas. ¿Vale? Este es el siguiente juego, y lo mismo, dentro está el disco, y me parece que se han confundido de esto, porque pone Far Cry Arcade, así que me parece que de libretas se han confundido, pero bueno, el juego no se han confundido. Así que para adentro. Y después vienen, aparte del regalo de mis padres del juego de God of War, pues viene el regalo de mi pareja, ¿vale? Que me ha hecho un par de regalos que me han gustado muchísimo. Uno, ya sabía lo que me iba a hacer, porque los que hayáis seguido el canal, sabéis que me hizo el Halo Master Chief Collection, y, pues, tocaba Halo 5. Ya sabéis que hice los directos de Master Chief Collection, del 1, 2, 3, 4, me pasé toda la saga, pero me faltaba el quinto, y además en este de 3 se rumorea que igual viene el sexto, así que tengo muchas ganas. El 4, bueno, yo los jugué en su tiempo, los jugué, pero el 4 me encantó, tío. O sea, me encantó. O sea, la primera vez que jugué, no sé, no me llamo tanto como esta segunda. Y como veis, pues ahí está, comienza la caza por la verdad. Pues nada, ahí está, totalmente en castellano. Halo 5, y por dentro, bueno, también tengo la Xbox. Tengo el disco de la Xbox, ¿vale? Y nada, con muchas ganas de jugarlo también. También vosotros me dijisteis en los directos de Master Chief Collection que el 5 estaba brutal, que había muchísimos vehículos y todas esas movidas, así que tengo muchas, muchas ganas. Y otra cosa que sí que me sorprendió es que... Cuando alguien te conoce, ¿sabes? A veces te sorprende. Dentro de los cómics que me gustan mucho leer y tal, hay uno que especialmente las ilustraciones que tiene, los dibujos que tiene, me gustaban muchísimo. Y además es un personaje que siempre me ha gustado, ¿no? Y ella lo sabía, evidentemente. Y me los compró en físico y llevan cuatro tomos. Y me parece que son seis... Bueno, no sé seguro porque van por el cuarto tomo. Cuando salga el quinto en mayo, pues me lo compraré el quinto y tal. Pero bueno, es la saga de veneno. Además, he hecho spoiler, tío. Si he dicho que son cómics, tío. No pensaba que me iba a regalar cómics. La verdad que una sorpresa. Como podéis ver, yo estaba leyéndome este cómic en inglés. Como veis, los dibujos son alucinantes. O sea, me encanta el estilo. ¿Ya veis? ¿Vale? Y como podéis ver, pues bueno. Mira, mira, qué guapo los dibujos, ¿eh? Es que están guapísimos. Estoy mirando ahí los dibujos ahí. Es que están muy guapos. Y entonces, pues bueno. Eso está. El tercero. Y tenemos el cuarto aquí. Y bueno, muy brutal. Muy brutal. La verdad, me ha encantado. Y tengo muchas, muchas ganas de leerlo en castellano. Porque los primeros dos empecé en inglés. Y pues bueno, seguiré... Bueno, empezaré de nuevo en castellano. Así que nada. Esto ha sido un poquito el unboxing. Ah, y por cierto, joder. Siempre agradecer que ayer cuando fui al game también. Les pedí, por favor, que a ver si me podían dar una caja de God of War. Y me lo dieron. Hay una que tenían. Ya veis. Y porque la edición coleccionista viene solo con la caja metálica. Y sabéis que, bueno, por coleccionismo y tal. Pues me gusta tener la caja original también. Bueno, no es la original original. Es la que suele estar en escaparate. Pero me da igual. O sea, que agradezco mucho a Game que me regalase la caja también original. Que está guay. Que está guay. Así que nada. Muchas gracias a todos por ver. Ya sabéis. Like. Compartir para más. Decidme por los comentarios las cosas que os he dicho. Y no sé si hay más cosillas. Intentaré traerlo lo más rápido posible. Por cierto. Dentro de poco también habrá el vídeo de los juegos que he completado este mes de abril. Que he jugado muchos juegos. Pero he completado... Bueno. No pocos. Pero podría haber completado más. Pero no tengo tiempo. Y en mayo... Bueno, mayo va a ser un mes jodido también. En junio completaré más. Porque ya en junio tendré un poquito más de tiempo. Haré algún directo más y tal. Así que... Bueno, ya veremos. Poco a poco todo. Y con buena letra. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Y adiós.